Chiquilla hermosa Cariño, nunca encontraré la paz Tus ojos son ya mi ilusión Tú me llegaste al corazón Y es más Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Chiquilla hermosa No lo puedo remediar Lágrimas y oro Si a mi lado tú no estás Resulta que eres mi obsesión Y de mi vida la razón Y es más Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Chiquilla hermosa No lo puedo remediar Lágrimas y oro Si a mi lado tú no estás Resulta que eres mi obsesión Y de mi vida la razón Y es más Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Pese a quien le pese Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Pese a quien le pese Si te quiero de verdad Pese a quien le pese